Buenos días desde Navalafuente, mi carnautas. Hoy nos hemos juntado con Wikilocos. Mirad, qué panda. Vienen aquí Cúbico, Nano, Nieves, Marcos, César, Santi, Rafa, Mari, por aquí, Javi, no me sé los nombres de todos. La tropa. Pero bueno, nos hemos juntado una tropa importante. Vamos a hacer una ruta por Navalafuente, vamos a subir hasta el Celemín y luego vuelta ya a las cañas. Pues nada, aquí estamos otra vez. Parecía que no venía nadie, Nano. Sí, también iba a... que no había mucho col. Wikilocos al completo. Hasta luego. Wikilocos al completo. Eso es Wikilocos. Eh, eh, eh. Wikilocos. Mamá, que no voy a comer. Vamos ahí. El coche escoba. Ahí viene Nieves. Seguida del paquete de César. Vamos, Nano. El último reducto de musculares. Nano. Hola. Fácil. Vamos ahí. Fuerte, Mari, fuerte. Bien, bien. Fuerte, fuerte, fuerte. Pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte. Muy bueno. Y señor. Y señor. No, no. 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 ¡Opa! ¡Opa! Izquierda No sé si te acuerdas Se va aquí ¡Vamos! ¡Vuelve a la capiera! ¡Poseguir a uno! ¡Poseguir a uno! ¡Vamos! ¡Vamos! U�� Oliver ¡Vamos! UU ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Uepa! ¡Mira la Mari! ¡Mira la Mari! ¡Ya la he hecho más veces! ¡Ya lo sé! ¡Buena ahí! ¡Vamos! Estamos detrás del maestro rutero Rafa ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mira la Mari! ¡Mira la Mari! ¡Mira la Mari! ¡Suscríbete! 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 Había sido más fácil Estoy pensando si he venido yo Porque este giro de aquí no me suena nada Por aquí, por aquí, por ahí, por donde va, por donde va Nano Buena línea Cesar No, 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 no No, no, no Por arriba, por arriba, por arriba Ni se ha enterado, ni se ha enterado No, 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 no No, 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 no Surrounded, exhausted, untwisted But I'll find it, without heart But without it, no longer Surrounded, surrounding How good, good machine Good 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 ¡Bien Rafa, bien! ¡Bien! 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 Buena Rafa, buena. como esta esto eh? Vale, como esta? Bien, bien, bien. Ya, 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 ya. muy bueno muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gopro Spas Padre! ¡Gopro Padre! ¡Joder! ¡Oye, el Iptus, eh! ¿Cómo funciona? ¡Gopro graba vídeo! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! Buen Amari ¡Berecha! ¡Berecha la piedra, eh! Ah, coño, estos son los barragones. Vale, vale, ya sé dónde está. ¡Berecha la piedra! ¡Berecha la piedra! ¡Cuidado que hay hielo! ¡Hay hielo, hay hielo! ¡Berecha la piedra! ¡Berecha la piedra! ¡Ya se están allá! ¡K ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!